El día de hoy les voy a contar la historia de cuando me arrestaron. Eli, ¿se puede llamar arresto cuando te suben a una patrulla y te llevan a los separos? ¿Podemos googlear eso? ¿Alguien sabe? Así de que, arresto. A ver, pues aquí dice, arrestar, detener provisionalmente a una persona sospechosa de haber cometido un delito. ¿Cometiste un delito, please? Sí. ¿Sí? A ver. ¡Cometí un delito! Pero bueno, para que entren en contexto les tengo que platicar toda la historia, si no, no van a entender, ah, chido tu delito, ¿no? Mi hermana está de este lado porque también vivió la historia junto conmigo, porque a las dos nos arrestaron por cometer un delito. Su tía Priscila nunca ha sido muy estable, ni mental, ni emocionalmente procuramos, pero luego de pronto no. En cuanto a su vida laboral, o sea, antes de ser blogger y de dedicarme a crear contenido y demás, pues anduve haciendo múltiples cosas, cosas que les he platicado en en vivos y demás, espero que si quieren les pueda hacer otro en mi video así como este para explicarles qué es lo que hacía, si es que les interesa saber y conocer más mi, pues mi historia, ¿no? Que es bastante, bastante normal, pero tiene sus cositas interesantes. Y bueno, total que en una temporada en la que, pues, no tenía yo trabajo y todo, pues como seguramente muchas de ustedes me van a entender, pues tienes que buscar de dónde sacas dinero haciendo, a ver, no cualquier cosa, pero mal frase en un video de delito. No cualquier cosa, pero sí algo, ¿sabes? O sea, tienes que salir de tu zona de confort y empujar y ver de qué manera te alivianas. Entonces resulta que en aquellos ayeres, mi mamá, que también es súper cosita, si le encanta la manualidad y hacer y aprender y quién sabe qué tanto, y nos contagió como de ese rollo a nosotras, a sus hijas. Pues se encontró como, ¿qué había sido? ¿Como un curso? Primero sí. ¿Como un curso y una receta? Había todo un curso para hacer manzanas cubiertas con chocolate. Y esas manzanas, o sea, ¿viste que encuentras las manzanas cubiertas como con caramelo, con chocolate o con chamoy? Y bueno, total que mi mamá encontró el curso, lo tomó y después me explicó a mí cómo hacerlo y me dijo, ¿por qué no lo intentas para vender estas manzanas mientras tienes algo de lana, ¿sabes? O sea, necesitas un producto para vender. Bueno, pero montaron un taller ahí en la casa. Exacto, entonces un cuarto dentro de la casa era así un lugar especial para tener todo lo que podía ser necesario, necesitado para las manzanas, ¿no? Tanto los palitos como el chocolate, como las chispas, como cosas para decorar, como todos los toppings. O sea, realmente le echamos mucha galleta para tener como un tallercito para armar todo este cotorreo. Me acuerdo que mi mejor amigo en aquellos ayeres tenía su cámara profesional y me dijo, mira, yo te ayudo si quieres, tú haces las manzanas y yo le tomo las fotos y le hacemos un logo y no sé qué. Entonces como que estábamos muy felices y todas muy emprendedoras. Yoliapo, ¿no era? Yoliapo. Era Yoliapo. Ay, no traigo maquillaje para disimular mi rojeza, pero bueno. ¿Cuáles eran las favoritas? Güey, era de chocolate blanco y Oreo. Ajá, el Oreo así. Chocolate oscuro y nuez. Y coco, también había otro. A ver, era de chocolate blanco y coco, muy buenas. La especialidad de Yoliapo. Súper quiero hacer ahora unas, pero a mí me gusta como con chilito y eso, porque si no así me empalago. Pero bueno, el punto es que hacíamos estas manzanitas y las pasábamos muy bien y todo tenía como muy buen futuro. Y ahí empecé como a romper mi barrera de no soy buena para las ventas, porque volvemos a lo mismo. No te quedas de otra hueá, tienes que salir, tienes que ir, hacer, empujar, ¿no? Entonces, me acuerdo que me salía a la panadería cerca de mi casa y pues iba yo ahí con mi canastita y acomodaba mi manzanita y yo estaba esperando así nomás que alguien me preguntara. Porque güey, yo no tenía manera de vendedora, ¿sabes? O sea, yo no era, para pesar era insegura. Y luego era insegura más, tienes que salir a vender esta madre abordando gente en la calle así de, hola, voy a quitarle una manzana. ¿Eso hace cuánto fue? ¿Para pesar? ¿Cuántos años te quito? Hagamos cuentas, 20-21, justamente. Tenías 18-19. Sí. No, así estábamos bien escuadra. O sea, a ver, ya no estábamos así que digas, ah, no manches, pues la niña de 11, pero sí ya, sí estabas todavía morrona, ¿no? O sea, medio, pues medio pendeja, ¿no? O yo sí estaba, yo, yo, yo. Ok, entonces estaba yo como tratando de romper mis barreras para venderlas y no sé qué, pero no era lo mío. La neta me costaba muchísimo trabajo. Me acuerdo que todavía me fui a un tianguis y el tianguis es como, güey, es como una mafia el tianguis. Entonces hay como un jefe del tianguis que al que le tienes que pedir permiso si quieres vender algo ahí y no sé qué. Entonces es como ir y hola, oye, ¿me puede dar permiso para la tal, por ahí cerca, con mi canasta con manzanas? Ay, no, güey, sí, güey, me iba sola ahí a, pues a ver, ¿qué pedo? Entonces ya estaba yo por ahí y todo y sí hubo como buen jaleo, o sea, sí las vendía, sí me pedían mi tarjeta y todo para, porque de pronto las ofrecía como para fiestas de niños. Entonces como que había mucha mamá así como ricachona yendo al tianguis y pues quería así como para sus hijos. Porque la neta me esforzaba y sí las decoraba chido, o sea, sí hacía cosas lindas. Entonces como que eso ya le daba otra galleta. Y la verdad sí verlas todas así en una canasta sí estaba bonito. Sí me esforzaba. Bueno, le echamos ganas, ¿no? Entonces como yo era la parte de la mano de obra, yo necesitaba complementar esta pequeña pero amorosa compañía vendedora de manzanas con chocolate con una persona capaz. Una persona que fuera con actitud. ¿Sí tú qué puedes decir sobre ti misma? No, pues que tuviera disposición y que no tuviera miedo al que dira. Miedo a las ventas, miedo a abordar a la gente. Entonces pues ahí es donde entró mi hermana, ¿no? Un aplauso para Sandy. Gracias. Se puso una pinche quemada y anda con su gel para todos lados. Bueno. Entonces así es como Sandy y yo empezamos a juntarnos para ver cómo íbamos a poder levantar el changarro de las manzanas. Literal un tío se unió para venderlas en tienditas. ¿Sabes? Sí, así que duró. Esto duró un buen rato, sí, unos meses. O sea, sí era una cosa que yo planeaba vivir de las manzanas un buen tiempo. Y me acuerdo que justo para, no voy a decir cierto, cuando estaba haciendo ese cotorreo y cuando estaba, o sea, yo no estaba estudiando, no estaba trabajando, me estaba dedicando solamente a eso. Y ahí es cuando empecé a andar con mi ex, el santo. Justo para esas fechas empecé a andar con él. Entonces me acuerdo que hasta sus papás me dijeron, ¿y a qué te dedicas? Y yo, pues me vendo mangana. Y entonces decían, ¿cuáles de manzanas o coño? No, no, no. ¿Eran manzanas artísticas? Sí, era artístico. O sea, decorativas. Sí, 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 tenía su magia, su magia. Y bueno, todo este prometedor negocio culminó un 15 de septiembre. Es que nos preparamos para el 15 de septiembre. O sea, porque dijimos, idea millonaria, vamos a hacerlas con temática del 15. Venía como, claro, porque venía Halloween también después del 15. Exacto. Entonces dijimos, a huevo, súper, vamos a hacer primero el 15 de septiembre. O sea, hacemos una mega venta y de ahí regresamos muy felices en Halloween para tener nuestra súper venta después en Navidad. Y bueno, todo plan financiero de negocios, guajiro, mal hecho. Pero dijimos, o sea, sí, sí va a funcionar y ni alcanza. Y sí, se van a vender todas. Se van a vender todas y vamos a hacer el hit. Y la gente va a decir, ¿cómo puede ser que vi tantos años de mi vida sin estas manzanas? La primera acción importante que teníamos por hacer era ir a venderlas al centro de la Ciudad de México. A.K.A. El Zócalo. Acuérdate de toda la que fue la preproducción. Porque hicimos como 200 manzanas. Y nos desvelamos así durísimo. Porque hasta tú le entraste, ¿verdad? También la fuerza comercial. La fuerza de ventas también le entró. Yo no tenía talento para decorarlas. Pero me ponían así a cubrirlas, a meterle el palito, a envolverlas. Bueno, pues le echamos. Estábamos chavas, se nos hacía fácil. Y bueno, entonces hicimos una preproducción de un chingo madral de manzanas. O sea, una canasta this big. Y era un chingo de manzanas porque dijimos, güey, vamos a Zócalo, a la mera meca de la venta. De cualquier madre, ¿no? Entonces mi exnovio tenía por ahí cerca su oficina. Entonces donde él salió de trabajar. Su prima trabajaba con él. Y nos vimos ahí. El punto era vernos donde él estaba para de ahí caminar hacia el Zócalo, ¿no? Que quedaba bastante cerca. Entonces me acuerdo que estaba su prima ahí que trabajaba con él. Y nos dijo, ah, pues si quieren los acompaño. Yo me quedo ahí en el metro. Y ustedes ya siguen su caminar hasta el Zócalo. Y pues ya vendiendo bien chingón, ¿no? Entonces me acuerdo que la canasta no la llevaba yo. Porque mi exnovio siempre era como muy caballeroso. Entonces siempre era como, no, yo cargo, no pasa nada. Entonces él llevaba la canasta. Yo iba, pues, al lado. Siendo yo, la productora. La parte de operación. Y entonces Sandy, porque nos pusimos motivos del 15 de septiembre. Algo llevábamos. Yo iba como vestida de verde, blanco y rojo. Sí, claro. Y Sandy llevaba una joya. O sea, no sé por qué no me ocurrió en un puesto de cosas así de 15. Cosas de banderitas y cositas. Ajá, comprarme una pinche peluca. O sea, una peluca afro, así. Completamente de verde, blanco y rojo. ¿Por qué? No sé. Para llamar la atención, para vender, ¿no? O sea, porque dijo, sí, nos vamos. Yo las voy ofreciendo y las vamos ofreciendo. Y seguro las vamos a vender y no sé qué. Sí, horrible, horrible. No sé qué estábamos pensándome. Bueno, el punto es que llegamos y empezamos a, me acuerdo, dijimos, bueno, ya vamos a empezar. Todavía falta un chico para el zócalo. Porque apenas estábamos en el limiciclo a Juárez, que era como muchas calles antes de llegar al mero, mero centro de la ciudad. Entonces, pues ahí veníamos la prima, el santo, la Sandy y yo. Y Sandy empieza. Y agarra dos manzanas. O sea, empieza. ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Manzanas con chocolate! Así de ese cantadito, ¿no? Pero sí bajito porque... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Bueno. Entonces. Según nosotras iba a empezar la venta y antes de que pudiéramos llegar a siquiera a oler bellas artes. O sea, todavía no estábamos ni semicerca. Llevamos, no sé, ¿qué será? Habríamos avanzado cinco metros. Yo creo. Sí, porque era ya de que dos manzanas en cada mano, ¿no? Entonces iba así, manzanas, manzanas con chocolate. Así. Y de repente... Y de repente se acercan con mi ex. Manzanas, manzanas. Se acercó... Se acercan con mi ex y le dicen... ¿Vean cómo las manzanas? Y nos voltea con... Voltea con toda la canasta. De a veinticinco. Y se da cuenta que era un policía. Y nos dice... No, pues, ¿dónde está su permiso para vender? Y nosotros, ¿cuál permiso? ¿Se necesita un permiso para vender? No, pues, lo traemos. Pues, amigos, un placer. Y vemos adelante un chingo de policías. Camionetas. Nos rodearon. Y nos treparon. Nos treparon a una como camioneta. Sí, una camioneta. ¿De policía? Sí. A Coca al Santo lo echaron atrás. Venía agarrado así como con todos los policías. Y a nosotras nos pusieron adelante. Pero se agarraron también a la prima de mi ex. Sí, claro. Porque íbamos ahí como semijuntos. Y era de... No, que yo voy a más voy al metro. Usted qué, trépese también a la chingada. Sí, es cierto. Ella iba de paso. Dijo que les acompaña. Sí, les acompaña. Yo voy al metro. Y también la treparon. A la chingada. Ni la debía ni la temía. Muy mal. Exacto. Ni la debía ni la temía. Y entonces ya trepados en la pick-up esta. Y entonces Sandy iba así como perrito, ¿no? Viendo para afuera. Con su peluquita tricolor. Hasta que gritaron. Hasta que le gritaron. Uy, ya atraparon a la payasita. Ya agarraron a la payasita, güey. Y en eso fue así de... Ay, no. Qué oso ya. Se quitó la peluca. Todas íbamos muy deprimidas. Muy tricolores con nuestra manzana. Con nuestra canasta gigante. Y todavía los policías viendo. Sí se ven buenas, ¿eh? Sí, qué poca. Y yo, no quiere una. No, justo, o sea, tuvimos... O sea, ver el zócalo desde dentro de una paturulla. No era exactamente mi fantasía. Pero así cruzamos todo el centro. Fuimos por unas calles así muy extrañas. Hasta que llegamos al MP, ¿no? Al Ministerio Público. Y entonces, pues te bajan. Y pues estás junto con todos los delincuentes, güey. Que acaban de agarrar. O por borrachos. Y de quién sabe qué tantos putazos. Y quién sabe qué madres. Y bueno, total que llegamos. Pues ahí junto con toda la bola. Y pues a mi ex, sin más. Se lo llevaron a encerrar. Me acuerdo que lo único que hizo fue aventarme la cartera. Y me dijo, traigo dinero. Haz lo que tienes que hacer. Vamos a solucionar este pedo. Pero sácanos. Sí, me acuerdo que, o sea, fue lo único que hizo antes de meterse. Y pues lo jalonearon como delincuentes. O sea, yo me acuerdo. Y sí fue una rosa de Guadalupe. Y las manzanas llevaba. Sí, él ya ni las manzanas llevaba. Me dejaron a mí con mi canastita. Con la prima. Y mi hermana. Estábamos nosotros como en una salita de espera. Antes de pasar. A los separos. A los separos. Entonces a nosotras como morras. Todavía nos hicieron esperar más. Pero a él como hombre. A los hombres. Los meten directo los. A cerrar. Wow. Güey. Sí, pobre cabrón. O sea, es menos equis. Y este. Me acuerdo que también estaban al lado de nosotras unas señoras. Que no podían. No sabían hablar ni español. Hablaban en un dialecto. No este. No podían hablar ni español. Pues estaban vendiendo ya sabes de sus artesanías que hacen. No güey. Las treparon. Estaban muy cabrón. Porque. Porque no podían ni nada. Ni defenderse de nada. Por lo menos nosotras. Pues teníamos otro privilegio. Y ahí te das cuenta bien cabrón. Pero porque estos hijos de la chingada. Viste. Ustedes no sé si lo han visto en el centro. Pero. Después de un cierto. Tiempo. Después de algunos años. De que hubo mucha piratería. Mucha gente que se llegaba. Y vendía. Díaz trae siniestra. Empezó a pasar esto. De que si no tienes un permiso. No puedes vender en la calle. Yo no lo sabía. Porque tenía poco de. De haberse hecho. Pero. Si ustedes han ido al centro de la Ciudad de México. Pasan y. ¿No? Van chiflando. Así de que. Le dan el pitazo. Fuimos hace poco a lo de las extensiones. Y vimos el fenómeno. De que van dando el pitazo. Y antes de que pase la patrulla con un güey. Para llevarte. Porque estás vendiendo. Pues todos recogen su changarro. Y se meten. Y se hacen güeyes. ¿No? Y entonces. Pues nosotros no sabíamos eso. Y hay mucha gente que no sabía eso. Había. Por ejemplo. Otra señora que estaba. Casual. Comprando algo. Para ir a vender. A su localidad. O sea. Dijo. Yo no venía a comprar para vender aquí. Yo venía. Yo estaba comprando. Dieron el pitazo. Se fue la persona que. Que estaba. A la que yo le estaba comprando. Y me llevaron a mí. Sí. Me dijo. Y no traigo. Ni crédito para marcar. Entonces me acuerdo que con mi celular. Le presté mi celular. Para que llamara. Le llamara a alguien. Para que viniera. Porque dije. No manches. ¿Y no qué? Ah. Pues tienes que pasar unas horas. No sé. Unas 24. 48 horas. Encerrada. Por. El delito. Que estás cometiendo. ¿No? Por no tener un permiso. Ay no. O sea. Sí. Una cosa tremenda. Afortunadamente. Justo. Mi ex. Al dejarme dinero. La verdad. Fue todo mucho más fácil. Porque llegamos con la. La juez. Nos entrevistaron. Nos entrevistó. Como la juez. Nos dijo así. De a ver. ¿Qué chingadas se estaban haciendo? Y nosotras. No. Pues hola. Primero que nada. Buenos días. Segundo que nada. Nosotras somos estudiantes. Estudiantes. De la carrera de gastronomía. Y la carrera de. De negocios. Y entonces. Y nos ha aventado sus chorizos. Este es un proyecto. Este es un proyecto escolar. Nos pidieron que giramos. Y pues nosotros nos salíamos. Y vinimos aquí. Con todas las de la ley. Pero le pedimos una disculpa. Dijeron. ¿Y cuánto le debemos hacer? Wow. Entonces. Obviamente la juez nos vio. Y dijo. Estas pinches viejas pendejas. No saben ni qué están haciendo. O sea. No nos vio con malicia. Y además dijimos. No hemos vendido nada. Entonces. Porque nos agarraron. En los primeros dos pasos. ¿No? Entonces. La promoción. Una 25. 2x50. Le vengo ofreciendo. Sí. Ya lo estoy en la calle. Ya lo estoy en la calle. ¿Puedo vender? Me dieron acceso. Al lugar. Exacto. Yo no pedí entrar. Me metieron. Así que. ¿Cuántas le pongo para llevar? ¿Y cuántas para ir comiendo? Güey. Sí. No. O sea. Obviamente la juez nos vio. Y dijo. Bueno. Está bien. Nada más tienen que pagar lo equivalente. A tantos días de salario mínimo. Que eran. ¿Cuántas? Como 350 pesos por persona. Wow. Conté cuánto traía el santo. Y dije. Güey. Si nos alcanza apenas. Pero ya. ¿Para que lo saquen? Y dijo. Sí. Porque si no tienen para pagar. Las tenemos que encerrar hasta que paguen. Wow. Hasta que venga alguien para. Para ayudarles a pagar. Entonces mi tío ya venía. Ya iba para allá. Porque mi mamá estaba muy lejos. Entonces mi tío quedaba más cerca. Que era mi tío con el que estábamos también. Lo del changarro del negocio este. Y es. Ay no. Y ya afortunadamente con pagar las multas. Pues ya pudieron salir. Pero también el santo dentro conoció a otros chavos. Que también habían comprado cosas. Que también los habían agarrado de manera injusta. Porque tienen que cubrir una cierta cuota. Los policías para llevar gente que este. Sí. Sí. Como que no. O sea no pueden no llevar. Tienen que llevar. Entonces literal. Les vale madre y agarran a quien. Qué poca abuela. Sí. Pues en México ¿no? Pues sí. Afortunadamente salimos nosotros del problema. Bastante sencillo. Bastante rápido. Afortunadamente mi ex llevaba dinero. Y tuvo tiempo suficiente para dármelo. Antes de que incluso se lo bolsearan dentro de la pinche Zelda. Entonces sí. No. Estaba criminal. Sí estaba criminal. Porque se tuvo que hacer de amigos ahí. Así que. Porque aunque pasamos dos horas ahí. Fueron dos horas que se te hacen eternas. Marica. O sea así de. No. Nos vamos a morir aquí. Sí. Porque tardaron más. Para liberarlo a él. Déjalo. Sí. Se tardaron más. Nos tuvimos que esperar para que lo sacaran. Mal wey. O sea. Mal. Mal. Pues todos éramos chavitos bien. O sea la verdad es que. Chavitos de buen. No bien de. Bien fresas wey. Pero chavitos de buena onda. De buena familia ¿no? De buena familia. Fue a casita. De casita. De casita. Éramos chavitos de casita. Salimos bien. Y de ahí ya soy más. Sin dinero en la partera. Llegamos ebrias solas y devastadas. Y sin ilusiones. A la casa. Me acuerdo que mi tío nos regresó. Nos llevó a. Ahí a casa de mi mamá. Y pues llegamos todas tristes. Con un chingo de manzana. Un chingo de manzana. La peluca payasito. Y sin dinero. Ni ilusiones. Ni ilusiones wey. Fue muy triste. Fue súper feliz. Y ya de ahí dijimos. Bueno pues estuvo divertido este pedo de ser emprendedora. Muchas gracias. Se cierra el changarro. Se cierra el changarro. Y pues nada. Creo que hice por ahí cosas para Halloween. Y de ahí dije. No ya wey. Esto está muy force. Muy muy force. No es lo mío este pedo. Vamos a regresar a la escuela. Y empecé a estudiar para mi examen del Ceneval. Tuvimos la bonita experiencia. De pues. Estar dentro de una patrulla. Nunca me había pasado. Y la verdad. No me quedaron ganas de repetir la experiencia. La verdad. Sí dije. ¿Cómo hacemos las cosas? A veces por ignorancia. Pero bueno. Pues el hambre es cabrona. Y pues más cabrón a quien se la aguanta. Entonces uno tiene que hacer de todo. Y al final. No sé. Tuvimos mucha suerte. Sentí muy triste ver a más personas que estaban ahí. Que no tenían la misma posibilidad de rápido resolver. Y que sí está. Está muy cabrón. Entonces. Sí es muy impactante. Está. Está muy cabrón. Sí te hace muy consciente de los privilegios. Pocos o muchos que tienes. ¿No? Entonces. Pues bueno. Nada chicas. Quería contarles. Este es un buen story time. Para que se rían con nosotras. Sobre esto que pasó. Cuéntenme si tienen una. Ha tenido una historia similar. O algo así. De que güey. Pues uno intenta emprender. Con toda la actitud. Y a la mera hora. ¿No? No salió. Espero que les haya gustado esta platiquita. Les mandamos besos. Abrazos. El equipo de La Faccionista y yo. Digan bye todos. Bye. 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 Bye.